Bueno, fijámonos cómo funciona internet, ¿no? Ahí está, ¿eh? Bien, aló, andarán por allí del otro lado, muy bienvenido a este segundo bloque, estamos acá con Guido Tuzo, acabamos de armar una tabla, a la antigua, a la manera de Chenino Chenini, cuéntenos si se van sumando, si se ve bien, si se escucha bien, cómo funciona todo lo técnico, ¿Se ve la paleta? Todavía no hay, hay tres personas en realidad, sí, hay. Bien, fenómeno. Hola, ¿cómo están? Háblenos por el chat, así vamos empezando. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas en el chat, que las vamos a ir leyendo a todas, las vamos a ir contestando o procurando contestarlas todas. Este momento que vamos a estar pintando en vivo, un pequeño sketch de una pequeña referencia que ahora les voy a contar un poquito más, tiene relación con tratar de testear cómo es el soporte, cómo es el soporte de la tabla, cómo funciona, qué diferencias noto respecto al gesso plástico o a la imprimatura de base oleosa sobre lino, sobre bastidor de caja, ¿sí? Es la primera vez que lo voy a probar, así que vamos a ver cómo nos funciona. Hola, tengo por aquí, ¿comienzo? Sí, hay una persona mirando ahora. Bueno, va a quedar igualmente grabado. Sí, sí. Bueno, fenómeno. Bien, bien que estamos por allí. Son las 19 y 28 minutos en Argentina. Les voy a ir contando, por acá en la paleta, en la paleta de madera tengo negro marfil, les voy a ir mostrando los pomos. Esta es la famosa paleta de apeles, es una versión, podría tener negro de Marte, ¿sí? Por acá tengo... Les voy a ir mostrando para que vean las marcas que voy a estar trabajando hoy. Tengo casi todo de Alba y de Winton, que es la marca estudio de Windsor & Newton. Rojo de cadmio de Alba, blanco titanio también de Alba y negro marfil de Alba. Ahora, tranquilamente podría trabajar con rojo vermellón chino de Sennelier, es un poco más violáceo que el cadmio de Alba, y podría reemplazar el negro por negro de Marte en vez de negro marfil. De hecho el secado es mucho más rápido del de Marte. Este es un poquito más frío, el de Marte es un poquito más rojizo, y tiene una densidad mayor también, es bastante denso. Para este caso que es un pequeño sketch, me parece que está viola utilizar este, me funciona mejor, me resuelve más. Y por acá tengo un par de premezclas hechas que me agilizan el ingreso hacia la pintura. La imagen de referencia se las voy a mostrar para que la vayan conociendo, acá veo mi celular, voy a utilizar el celular como dispositivo para ver la referencia, voy a trabajar, les quería mostrar algo que está buenísimo ver, la importancia que tiene el color cuando uno busca la imagen de referencia. Esta, por ejemplo, tiene los colores excesivamente apagados, excesivamente apagados, y eso hace que, bueno, si me interesa como elección, puede estar bien, pero cuando veo esta referencia, que es posiblemente más similar a la original, no lo sé porque no tuve el placer de verlo, si alguno de los aquí presentes vio el Fantin Latour en vivo, el autorretrato de Fantin Latour que vamos a trabajar hoy, nos comenta por el chat así lo enviamos todos. Por acá tengo una mucho más cromática, ¿ven la diferencia que hay entre esta? Ojalá que se llegue a ver, se me refleja ahí, oh. Y por allí está mucho más cromática, ¿sí? Mucho más cromática. Miren lo que es esto. Bueno, básicamente lo que hice anteriormente, aunque ahora lo voy a hacer seguramente un poquito más, fui ajustando los colores, pero hice las famosas premezclas. O sea, por un lado tengo las fuentes de color, que lo ideal sería que siempre tengan carga, y por otro lado tengo los derivados por genética, los colores hechos a partir de estas, las famosas premezclas, ¿sí? Lo que miré más que nada la imagen de referencia es que aparecían terrosos rojizos, ¿sí? Algunos verdosos, que parece que son restregados, que tienen poca carga, debajo en el labio superior está completamente en sombra, el labio inferior tiende a buscar la luz, también tiene que ver con el cilindro vocal, donde está inserto el labio, y en cómo busca el volumen o atrapa la luz. Y luego tenemos lo que más me interesa organizar es cuando entrecierro mis ojos sobre la referencia, voy a buscar la refe, esta que está completita, cuando entrecierro mis ojos sobre la referencia veo que la masa del cabello es completamente oscura, la órbita es oscura o las órbitas, y el saco, ¿sí? O el vestuario, el harapo, lo que sea que tenga, es más bien oscuro. Entonces lo que pienso es que estas tres zonas, al menos esta, sobre todo las zonas mayoritarias, las zonas de masas más grandes, son las más oscuras, como esta y esta, ¿sí? Eso es lo primero que pienso en cuanto a organización de valor. O sea, ¿qué valor, si yo entrecierro mis ojos, qué valor tiene eso en la referencia? ¿Qué nivel de oscuridad tiene eso en la referencia? A priori una diferencia importantísima que está bueno decirles, es cuando me acerco veo que hay mucho restregado, o sea, no hay mucha carga de materia en la refe, y que el soporte tiende más hacia el verde, o hacia el gris, ¿no? Es más grisáceo, es más neutro que el mío, el mío está bastante rojizo, o sea, puede servirme para algún restregado del retrato, para alguna zona del retrato, dejar un poquito de imprimatura, pero quizá para el espacio me convendría neutralizarlo con algún tipo de gris, o gris verdoso, ¿sí? Para que aplaque un poco la saturación de lo que está sucediendo allí. ¿Se va entendiendo bien, Guido? ¿Hay preguntas o algún comentario? ¿Vamos bien? No te estoy escuchando, me parece que estás silenciado posiblemente. A ver, no, un segundo, porque administrando Zoom, soy medio un desastre, así que... No te preocupes. No te preocupes. A ver. Ahí está. Creo que ahí nos estamos viendo los dos. O sea, porque si no se me va a apañar la cara a mí solo, mientras vos te estás pintando. Bueno, lo que hablamos. Así que bueno, si querés te voy... Sí, totalmente, así comienzo un poquito. Tengo un par de comentarios para hacerles un ratito. Dale, decime. A ver quién... Bueno, Darklown nos dice que ahora sí llegó puntual. En realidad, en el anterior, los que se habían retrasado somos nosotros. Rubén Quiroga dice, hola chicos, ¿cómo están? Saludos desde La Rioja. Saludos, Rubén. Laura dice, aquí estamos. Buenísimo. Agus Núñez, saluda. Alejandro Fine Art, gracias por la info. Te comparto en mi grupo. Bueno, gracias a ti. Oscar, ¿cómo andas Oscar? ¿Todo bien? Dice Oscar que parece que usó papel de lija a la tour en el fondo. Qué lindo, puede ser. Rubén Quiroga dice, a la prima la pintura. Sí. ¿Qué opinás? Posiblemente. Sí, una de la prima de un pintorazo, ¿no? Y vamos a ver cuántas horas también le habrá llevado. Decime, decime si hay algo más. Sí, Alejandro dice, yo preparé un papel para copiar a Rubéns, algo nuevo para mí. Si querés, Alejandro, contanos cómo lo preparaste. Dice, este curso me asegura que pintaré como Da Vinci, ¿tiene garantía? Dice Pablo. ¿Hay que contestar esa pregunta? Te lo dejo en tus manos, Agus. Creo que se refiere al workshop, ¿no? En primatura. Bueno, primero le quiero agradecer a Alejandro Fine Arts, tiene un grupo de YouTube, que es una maldita maravilla. Se los súper aconsejo, donde comparte material de estudio. Está buenísimo, si pueden seguir a Alejandro, así conocen lo que hace en su grupo. Van estudiando libros antiguos, de pintura. Está buenísimo ver esto del grupo de Ale, así que le agradecemos que ande por acá y que esté recomendando también el canal. Y respecto a lo de Leonardo, de ninguna manera, acá no hay garantía de nada. La única garantía es que pintes mucho. Eso sí, que es una garantía de visualización de un cierto proceso. Claro, exactamente. Lo que vamos a aprender en el workshop es a preparar soportes, ¿no? Como para tener, en todo caso, las garantías de la estabilidad estructural del soporte, aprender las ventajas de cada imprimatura, de cómo se prepara cada soporte, hablar un pequeño porto histórico, hablar de cómo trabaja Odd. Además de que Leonardo era muy cambiante cuando trabajaba, ¿no? Por las formas en que él investigaba mucho. Sí, y sabemos que, sí, estoy tratando de concentrarme, que había muchas piezas de Leonardo que están totalmente destruidas o caídas, ¿no? O sea, claramente era un gran investigador. Claro, exactamente. Probaba mucho. Pablo dice que quiere pintar como Da Vinci o Caravaggio o Velázquez. Si no se puede eso, me conformo con pintar como Goya. Goya trabajaba preciosamente bien. Sí, era una bestia. Da Vinci muy delicado. Los dibujos de Da Vinci son fascinantes. Esta relación que hace con la hidráulica y los cabellos de la dama, por ejemplo. Y una mente muy científica, ¿no? La de Da Vinci. Claro. Sí, sí, tal cual. Un gran investigador. Exactamente, exactamente. Recuerden que igual la pintura que estamos haciendo, el pequeño sketch, la intención es tratar de transmitirles, por ejemplo, me hace recordar mucho la imprimatura que aprendimos en la de hoy, porque es bastante, se desplaza de otra manera. Es mucha más húmeda. Mucho más húmeda que la imprimatura quizá de gesso plástico. Esa diferencia creo que es crucial. Tengo un par de comentarios para hacerles respecto a la referencia, que es la proporción. Estoy muy ocupada en ver esto versus esto, o sea, cómo es la relación proporcional de esto y esto. Cuántos, cómo son los espacios negativos o las formas que están alrededor también. Sí, o sea, cómo viene de espacios negativos. Y si el encaje me gusta, yo acá lo encaje bastante rápido, igual es súper pequeñito, y es un pequeño estudio, pero es interesante pensar cómo está ubicada la figura en relación al espacio. Me gusta la ubicación que tiene la oreja. Anótese que cuando el mentón baja, las orejas suben, o sea, las orejas son indicadores espaciales, ¿sí? Me interesa que pensemos en eso, y en las posibilidades de la imprimatura. Es súper lisa, es hermosa, porque es súper lisa. La estoy conociendo, nos estamos presentando a ver cómo nos llevamos, pero sobre todo lo que voy a trabajar un buen ratito es la proporción. Así bien estamos haciendo un vivo y quizá me tendría que apurar un poco, me interesa especialmente calcular más o menos, que me quede más o menos bien la proporción, o sea, la distancia que tengo en la cabeza. ¿Cómo hago que ese personaje mire hacia abajo? Acá estoy extrayendo con un poquitito de disolvente. Quiero ver cómo organizo la luz, ¿sí? ¿En dónde está la luz? No quiero tampoco poner tanta materia en este caso. ¿Sí? Pero sí me interesa que se sienta la velocidad y la pincelada, que no se vea demasiado sobreinsistida, ¿sí? En este caso siendo una pequeña mancha, y que se sienta que está mirando hacia abajo. Creo que recién ahora empieza a sentirse, que antes no se sentía, ¿sí? Me gusta pensar que es más que nada una pintura viva, y no me ocupa tanto el pensar exactamente qué paleta usó, sino más bien qué relaciones manejaba, qué valor está manejando, qué temperaturas, ¿sí? Aunque si están aprendiendo a pintar, no les aconsejo tanto que se ocupen demasiado, por lo menos al principio de la imprimatura, sino más bien del valor, al menos el principio. A mí me parece fascinante, igual como cada docente tiene su propio manual, y los maestros también, cada uno en su menester, si por ejemplo lo escuchamos a Stephen Hassell, van a ver que habla de la unidad, o sea, la unidad en la temperatura, y en el valor, o en el dibujo, ¿sí? Pero a mí me parece que ayuda mucho, al menos didácticamente, a organizar las importancias, y estar atentos también a los detalles, mirarlo de lejos, no apurarse, yo sé que es difícil en este universo en el que vivimos, o en este mundo, donde se busca el éxito inmediato, y la recompensa inmediata, pero es muy importante que procuremos no apurarnos tanto en el plantado, no apurarnos tanto, yo quiero hacer un pequeño tanteo, quiero ver dónde están las cosas, quiero poder equivocarme, y si yo no me equivoco con mucha carga, no voy a poder corregir tanto, ¿sí? Entonces intento estar atenta a la carga, a la presión, a la distancia, ¿sí? ¿Qué distancia estoy teniendo? ¿Cómo se desplace sobre este soporte maravilloso que me he preparado? Guido, aprovecho para agradecerle a Guido, que ya tengo, mirá, en mi haber Guido, tengo el, ¿cómo se llama esto? El extensor a la antigua que también hicimos en el canal, tengo las tablas que hiciste, el bastidor que hicimos también, que les va a llegar el dedito a los inscriptos del workshop, el bastidor de lino que hiciste, me interesa mucho esto de, en el plantado, ir ajustando de a poco, no se apuren en este momento del plantado, quiero decir, las distancias están bien, los hombros están bien ubicados, van un poco más arriba, estoy un poco preocupada con eso, además no me sale tan bien esto de hablar y pintar a la vez, pero lo estoy intentando, ¿dónde van los hombros? ¿Cómo es la caída? ¿Cómo es el ángulo? Yo podría chequear los ángulos también, ¿cómo son los ángulos de los hombros? ¿Cuán cerca están de la oreja? Estoy viendo que están mucho más cerca de la oreja, por lo tanto los subo un poquito más, y noté cómo empieza a verse, ¿cierto? Que está bajando el mentón, empezó a verse un poquito, creo que todavía puede estar mejor la proporción de este muchacho, noté que utilicé la extracción, es muy importante eso, pude restregar o sacar materia, y ahora lo que voy a hacer es mirar en la referencia dónde están las cargas mayores, ¿dónde están las cargas mayores? Por ejemplo, estoy viendo que en esta zona hay bastante, veo oscuros, no tan compactos, pero hay algunos que son oscuros que me organizan, los oscuros organizan las distancias, son ligeramente más rojizos, voy a procurar intervenir un poquito, iluminar, piensen que cada color tiene también una intervención en la temperatura, quiero decir, lo necesito más rojizo, lo necesito más verdoso, ¿es acaso el cabello muy rojo o es el entorno muy verdoso? O sea, me hago preguntas bien grandes de relaciones, ¿sí? ¿Está acaso, me hago preguntas de dibujo y de forma, la abstracción de la frente, ¿tiene realmente esa forma? ¿Va y vuelve? ¿Es tan simétricamente espejada esta forma? Yo creo que no. Entonces voy a venir y voy a extraer un poquiticho, un poquitinho, con un poco más de disolvente, quiero corregir el dibujo. Puedo abrir un poco por ahí, creo que esta bajada es más abrupta, esta diagonal, y que no está en el centro, ¿sí? Luego veo que este punto, este pick point, este punto alto, no es tan arriba, es más abajo, ¿sí? Y acá baja un poquito más, intento corregir eso, ¿sí? Podría ver nuevamente si esta masa, esta distancia está correcta, me hago esas preguntas varias veces. El doble chequeo de carpintero, como decía Richard Smith, ¿no? El doble chequeo de carpintero. Y ahora me estarían faltando, estoy chequeando mucho la proporción, que es lo que más dudo, puedo dudar de todo, pero no de todo a la vez, voy paso a paso, corroboro dibujo, corroboro proporción, corroboro emplazamiento o ubicación, y voy a ir a ajustar las masas, las anclas, yo les llamo anclas, que son esas masas oscuras, que establecen las distancias. Cuando uno al cerebro, a la observación, le da, le regala esa forma de trabajo, le da esas anclas oscuras, lo empezamos a hacer trabajar para nosotros. Empezamos a ver si efectivamente está funcionando esta forma de acá, está cerca del bigote, por ejemplo, me hago preguntas en simultáneo, ¿qué es lo más compacto? ¿qué es lo más denso? ¿qué es lo que menos carga tiene? Cuando entrecierro mis ojos, como si el sol me pegase de frente, ¿qué es lo que veo? ¿qué es lo que me organiza? ¿cuáles son las masas? Aunque una pintura ya está simplificada, es bastante más complejo hacerlo del natural o hacerlo inclusive de foto también es más complejo que de pintura porque requiere una observación, ¿sí? Me hago estas preguntas que me ayudan un montón y trato de hacérmelas más de una vez también. Esta forma, por ejemplo, está bueno pensar también que el pintor se tenía en el espejo. Ah, una cosa que les puedo aconsejar que sirve muchísimo en este caso es tener un espejo, ¿sí? Aunque estén pintando una referencia aunque estén pintando una referencia que que no sea idéntica ni a la postura que tienen, pero podríamos ver algunas cuestiones de la temperatura y del color perceptualmente hablando mucho mejor si tenemos una imagen una imagen del espejo, ¿no? Si tenemos una referencia del espejo. ¿Vamos bien? Hay muchas preguntas más o menos. ¿Están entendiendo? Ahí va, eh. Un segundo. Ah, creo que ahí está. A ver. No, ahí está. Ahora sí. Soy medio desastre manejando el Zoom, así que tengame paciencia. ¿Querés que te vaya comentando la se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, Santi Segura saluda, desde España nos saluda. Alejandro Fanart dice, claro, cola de conejo, dos capas, una atrás para que no se doble, seis capas con gesso tradicional, pero sí, a la primera vez lo hago, así que veremos. es la primera vez que lo hago, supongo, así que lo va a hacer Alejandro, o ya lo hiciste, en el intermezzo que había entre video y video. Oscar dice que vas muy bien, Abus. Eh, te alagazo. Rubén Quiroga dice, la práctica hace al maestro, ¿no? Hay que estudiar a los maestros. Sí, totalmente. Bueno, qué buen comentario. Justamente, creo que está buenísimo, pase lo que pase, digo, no me importa tanto que quede tan parecido, es bueno, no digo que no, me ocupa más el estudio, y esto es lo que más les quiero transmitir, que la referencia es una excusa de trabajo, hoy es esto, mañana va a ser otro, vamos a hacer un montón de pinturas, no creo que sea buena idea ocuparse demasiado del parecido extremo, o qué capas utilizó, cuántas capas utilizó, sí tener una idea, sí reflexionar, sí pensar cómo funciona, ¿sí? Pero lo más importante es la experiencia de ver qué reflexionar, eso quiero decir, reflexionar, ¿no? Sobre cómo trabajó el pintor. ¿Y qué puedo tomar de eso? ¿Qué me interesa a mí tomar? ¿Qué cosas él hizo que yo no hice? ¿Cómo lo organizó? si puedo pensar la pintura de atrás hacia adelante también, ¿sí? Parece que está bueno pensar en eso, ¿puedo pensar de atrás hacia adelante la pintura? ¿Qué quiero que se venga hacia adelante? ¿Cómo quiero manejar las cargas? ¿Querés que te comente algo más de lo que hay? Sí, sí. Sí, por supuesto si hay comentarios. Laura dice, además del contenido siempre fascinantes, es un placer ver de trabajar, ya ni siquiera me importa quién estás estudiando, te escucho y espero aplicar con esa precisión y excelencia. Y espero aplicarle con esa precisión y excelencia. Qué comentario estimulante, Laura. Uy. Gracias, Laura, no sé qué decirte. Me rompes el corazón. Pilar dice, espectacular, el vivo. ¡Eh! Oscar dice que el pelo de Fantín Natura era rojizo. Me encantan los comentarios porque son totalmente inesperados. Sí, perdón. Me emociono. Dice Oscar que te cuenta que está pintando contigo la misma obra solo que un poquito más grande. Oscar está estudiando también el autorretrato de Fantín. ¡Eh! ¡Qué hermoso! Es fascinante. Esa es una de las propuestas que tenemos con el canal, ¿no? Que se puede ir siguiendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y es una excusa de trabajo. Es realmente una excusa de trabajo. Inclusive, si alguno se quiere poner a pintar ahora y quiere hacer otra imagen de referencia, bienvenido. Lo importante es estar pintando. Exactamente. Exactamente. Te voy a fijar de vuelta tu pantalla, para que se acerga tu pintura nomás y dejo de hablar. Lo espectacular del vivo de hoy fue Guido. Eso sin ninguna duda. Les quiero contar para quienes no lo conozcan a Guido que muchas de las... Se va a poner colorado, Guido. ¿Estás preparado? No te estoy viendo ahora. Muchas de las obsesiones que tuvimos en el taller, en el taller tanto presencial como online, vamos teniendo obsesiones año a año, ¿no? Por ejemplo, hubo un año donde trabajamos casi todas las clases o muchas clases o algunos meses en el natural, dependiendo del grupo, la pose larga, o sea, la misma pose durante varias jornadas. No 30 como en la Gran Central, no 30 horas como en la Gran Central, pero sí un buen puñado. Y este año, así como cada año íbamos cambiando a partir de ideas también de, sobre todo de Guido, trabajamos punta de plata, o esto de las témperas también caseras, y ahora estudiar imprimaturas o la tabla original antigua, que hoy trabajamos en el primer bloque, quedó grabado para quien no lo haya visto luego de ver este guido puede correr a verlo, fueron todas obsesiones de Guido, así que el agradecimiento es hacia Guido y sus espectaculares ideas, caprichos y obsesiones. Estás muteado, si estás hablando no te estamos escuchando. ¿Estás hablando, Guido? ¿Estás hablando? Ahí está, sí, ahí está. No, no, no encontraba el menú desplegable. Soy como administrador de Zoom, un desastre. Ya te vas a ir acostumbrando, porque te queremos más veces en el canal. Ahí está, tenés mi nieto un relaje para que no se vea mi cara cuando hablo nada más. No, sí, son locuras que se van ocurriendo, ¿no? Todas esas preparaciones raras. Bueno, en realidad tienen que ver también con lo de Steven Azadell, ¿no? El descubrir la punta de plata, el... Bueno, ahora el cobre. Son cosas más bien, creo que bajan de Steven. Más que, digamos, que locuras propias. Ojalá hubieses tenido esas ideas, pero de última nos pusimos a investigar para poder hacerlos. Sobre todo la punta de plata. A mí me fascinó particularmente la punta de plata en la última preparación que hicimos en el último workshop, porque les cuento para quienes no sepan que hicimos témpera témpera de huevo y también preparamos Guido y yo algunas témperas para pintar y yo pinté algunas témperas yo no conocía no me la había me había preparado acuarela casera hace mucho tiempo pero no había preparado nunca témpera y me pareció realmente este fascinante hacer tus propios materiales hacer tus propias témperas es realmente fantástico si está re bueno ya iremos haciendo más cosas con el tiempo de a poco Laura pregunta si el tiempo de secado está influenciado por el tipo de preparación o tiene incidencia creo que sí si no el tiempo de secado de sí del óleo de nuevo la pregunta así entiendo más si el tiempo de secado está influenciado por el tipo de preparación o tiene incidencia sí absolutamente por la imprimatura se refiere ¿no? sí o sea la imprimatura determina en buena parte los tiempos de de secado si tienen preguntas y quieren ir dejando atrás perdón es que me quiero poner a expandir sobre todo el tiempo de secado también depende mucho del clima varía muchísimo según el clima varía mucho según el pigmento y la cantidad de aceite que tenga qué tipo de aceite tiene o sea qué secado tiene ese aceite en particular y sobre todo el tiempo de secado varía mucho también según la utilización del medio o sea cuánto aceite tiene el medio si quieren ir dejando alguna pregunta en el chat está bueno eso así Abus la va respondiendo vamos a ver ah bien Laura te da las gracias por responder y bueno un placer querés ir si querés proseguir digamos con el comentario de la pintura por ahora no hay más preguntas si quieren ir dejando como digo alguna pregunta o algún comentario así algo lo va respondiendo estaría bueno voy a mostrar el cobre así lo van viendo eso es lo que vamos a trabajar en el workshop el cobre es una cosa muy exótica si bien antiguamente ahora dice de ahí se imprimaban y se tapaba el brillo del metal hoy en día no se hace eso es muy raro lo trabajan así o sea se se prepara de una cierta forma como para que el óleo se agarre arriba y hace que los colores vibren de una manera muy particular o sea es un material muy hermoso pero si quieren verlo o sea en realidad hacerlo y verlo uno en persona es lo mejor pero en el instagram destina azael ¿no abuz? ¿podían ir para chusnear un poco el tema? totalmente arroba steven azael es con doble s azael pueden entrar a ver pintura sobre cobre en breve voy a hacer un pequeño retratito de Guido sobre el cobre vamos a ver cómo nos va con eso Alejandro pregunta si pintás con blanco de plomo no no, no pinto con blanco me gustaría probarlo tengo el tono de plomo que no es el original pero no tengo blanco de plomo original no y ahora que estás usando así ¿lo comentás? blanco de titanio dale blanco de titanio exactamente ok no, blanco en general uso titanio uso titanio sí, en general uso titanio casi siempre son dos cosas distintas ¿no? o sea, los dos tienen aplicaciones distintas uno es más transparente seca más rápido es más no es tan frío que sería el blanco de plomo y el otro es mucho más opaco mucho más cubriente y bueno, no es tóxico obviamente la gran ventaja pero las dos cosas son es más se puede tener los dos blancos en la paleta y usarlos de distintas formas obviamente eso es complejizar las cosas a un nivel altísimo pero bueno hay muchos que lo hacen que usan los dos blancos al mismo tiempo Steven Steven Asael usa los dos blancos Steven, sí claro sí, hay muchos que usan los dos blancos para los ocupan Michael Klein Klein no sé si creo que en un momento sí ahora creo que usa blanco de plomo nada más y usa uno carísimo que es un blanco de plomo que es hecho con un método holandés que es un quilombo bárbaro que es carísimo cuesta casi bueno en ruble de Natural Pigments cuesta 100 dólares es el pomo es un pomito chiquito de 40 mililitros así que hagáense una idea muy bien no sé si hay alguna pregunta más por ahí dando vuelta si quieren no se olviden de dejar sus likes y lo que está bueno de los likes es que lo va a ver más gente y mi intención al menos es que si el canal va creciendo podemos dedicarle también más tiempo a mí me pasa se los comento un poco por la solapa de comunidad pero les cuento ahora con la voz que editar los videos sea mucho tiempo me encanta hacerlos o sea lo voy a seguir haciendo pero es es buenísimo que tengamos más alcance porque va posiblemente va a ser que le pueda dedicar más tiempo al canal y quién sabe no lo sé quizá no quizá sí más adelante pueda trabajar con alguna persona que se dedique a editarlos que es la tarea más difícil para mí al menos para que queden lo más lindos posibles dinámicos ¿no? a mí me interesa que en el canal estén los los vivos ¿sí? que estén los vivos a tiempo real con demos o tutoriales como estamos haciendo ahora charlando un poco que tenga también este formato de clase digamos que podamos estar charlando ahí honestamente me importa más lo que se aprende que la pintura en sí en este caso que estamos pintando dentro de un formato extraño con una cámara en frente quiero decir se ve re saturado ahí el color en la cámara no es tan saturado como lo ven ahí y que tengamos tutoriales editados tutoriales en vivo entrevistas con profesionales de áreas como hicimos con el de conservación o con Alejandro Boin entrevistas con artistas pintores creo que eso está buenísimo y que también tengamos artesanía por eso yo lo fui dividiendo en bloques lo fui dividiendo en segmentos secciones como le dicen en YouTube para que puedan directamente entrar a la sección que más les interese así que aprovecho también para todas las preguntas que vayan apareciendo si en algún momento hay personas que mandaron email y por ahí todavía no hice el video específico recuerdo que me preguntaban mucho sobre el uso de la lija por ejemplo que tengo ahí un video pendiente pero ahora tengo como 10 videos para editar la receta de la témpera tenemos para editar y ya no me acuerdo pero hay unos cuantos hay unos cuantos que van a ir apareciendo así que si no están suscriptos suscríbanse al canal así les avisa y si pinchan la campanita se van a enterar primero que nadie del próximo video que vayamos haciendo Pilar pregunta si el plomo dice ¿el plomo no es tóxico? sí es tóxico igual hay un montón de cosas que que son tóxicas que se usan hoy en día en bueno los cadmios son tóxicos los pigmentos hace cobalto hace cromo hay un montón de cosas tóxicas realmente hay que tener cuidado siempre cuando se pinta sobre todo cuando se usan solventes también que son muy tóxicos Jorge Riva pregunta si el óleo seca por oxidación o también hay algo de evaporación no no es todo por oxidación el solvente sí evapora si le pones solvente se va a evaporar participa también la evaporación en ese sentido así que bien no sé cuántos llevamos August del directo ah ya son ocho y cinco ocho y cinco haces 15 minutos más si querés de la demostración o una hora ¿la tenías pensado? sí un ratito más no les conté nada pero estoy trabajando en el espacio pasé un verde un verdoso para que se neutralice un poco como el espacio es más rojizo en la primera imprimatura ahora quería que sea un poquito más verdoso ¿sí? bam 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 y ¿qué más? y luego saqué con otro pincel restregué con otro pincel para que me quede el aire de la imprimatura lo voy a mostrar de cerca voy a mostrar un poquito de cerca para que se vea lo que digo del aire de la imprimatura me interesa que aparezca en este panel de Gesual Antigua que aparezca algo del espacio ¿sí? que aparezca algo por acá del fondo de hecho se ve bastante más más neutro ¿sí? como les decía antes estoy trabajando bastante en las masas nótese que no entré no entré para nada casi nada en los ojos me interesa ahora trabajar más esta forma ¿sí? me interesa trabajar más que salga más la nariz creo que hay que bajarla un poquito que la proporción es un poco más alargada de la nariz así que la voy a ir corrigiendo es muy chiquito el bastidor con lo cual me conlleva una pincelada bastante precisa pueden usar tiento o usar el meñique para apoyarse también creo que puede ayudar si necesitan más precisión y respecto a la toxicidad es muy importante que mantengan los espacios abiertos ventilados que que no anden comiendo cuando están pintando no hacíanse comer el óleo exactamente todo lo que quieras decir aprovechar para decir guido de intoxicación creo que está buenísimo si pueden usar guantes mientras pintan evitar los óleos tóxicos hay muchos que están no me acuerdo la marca que le ponen tiene una marca específica si el óleo es seguro le ponen una marca y advierten si es tóxico en caso de que sea tóxico pero hay algunos por ejemplo el verde viridiano que en teoría no es tóxico pero tiene cromo hay que tener cuidado con esas cosas sobre todo cuando algunos no tienen la marca del medio ambiente de peligro para el medio ambiente pero por ejemplo el verde viridiano es peligroso para el medio ambiente no se debería echar a las cañerías cuando se limpian los pinceles no hay ningún pigmento pero sin embargo no tiene ninguna marca lo tratan como seguro hay que tener cuidado con eso y bueno con los solventes extremo cuidado si se pueden evitar se evitan y si no siempre en ambientes ventilados Oscar dice la paleta de la tour en esta era muy limitada en esta obra verde tierra vermellón sombra natural y ocres y blanco de plomo yo les quería mostrar algo voy a preparar algunas cositas que no sé si llegaremos a verlas creo que no no vamos a verlas todas pero como pueden también hacer un pequeño estudio de dibujo eso va a ayudar un montón a la hora de de trabajarlo de pintarlo al óleo pueden comparar no sé si voy a poder compararlo pero comparar uno con el otro siempre ayuda es un pequeño bloc de trabajo que son bostos muy pequeños y también contarles que uno puede trabajar muy muy pequeñito trabajando de natural que alguien les pose un ratito una horita y media con cortecitos dibujos y pinturas que se pueden hacer en tamaños muy muy pequeños trabajando de diferente manera con imprimatura o no creo que está bueno pensar que lo más importante es pintar independientemente del formato vamos a encontrarnos a menudo con que los galeristas nos piden trabajos muy grandes sin embargo realmente se aprende mucho en formatos muy pequeños también hay que estar digamos hay que tener mucha práctica para reducir recién hablaban de la práctica de la importancia de la práctica y es realmente hacerlo hacerlo todos los días un ratito acá tengo otro mucho más de carga mucho menos renderizado o esfumado mucho menos peinado pero a veces pedirle a un amigo un conocido que nos pose un pequeño ratito para trabajar y tratar de ver las temperaturas por ejemplo yo acá veía que era más verdoso o en la fosa ligeramente más rojizo cómo recorta la masa del cabello cómo se ve cómo puedo agregar cómo puedo generar distancia si hago más liviana la carga de la sombra y cargo más en la luz eso ayuda un montón y cómo son las cómo es la composición de las formas también tratar de ver también dónde está ubicada la oreja en relación a la nariz para que se arme bien la posición eso ayuda ayuda muchísimo sí creo que son muy buenos ejercicios por acá tengo la tablita también que hizo Guido esta preparaste recién para mostrárselas de cerca creo que no la habían visto ya me dan ganas de probarla a ver qué tal esta esta parece mucho más seca que la que estoy haciendo ahora que es mucho más humedad le faltan capas a esa a esta le faltan capas sí le faltan siete o ocho capas sí sí y luego el acabado ¿no? quiero decir cómo cómo es la factura del acabado esta como está ahora me permite digo para charlarles un poquito más del del tipo de de imprimatura me permite mucho más quitar yo puedo yo puedo sacar con mucha facilidad acá ¿no? puedo sacar con un pequeño pincel o puedo restregar o puedo mover ¿sí? y me permite algo de la pincelada que es bien interesante porque es muy parecido en algún punto la pincelada digo que te permite este tipo de imprimatura a este a este esta pinturaza de Fantin Latour porque nos permite sacar y restregar ¿ven cómo se ve la pincelada? no me absorbe tan rápido me la mantiene húmeda o sea que si uno le gusta trabajar húmedo sobre húmedo esta imprimatura les va a gustar mucho más ¿sí? esto depende de cómo les guste trabajar a ustedes en la pintura al óleo lo que haría ahora para si la siguiese es trabajar en los ojos trabajar la carga en la nariz trabajar un poco más la carga en la frente buscar el mayor punto de luz ¿sí? creo que eso ayuda un montón oscurecer un poco más la parte de aquí abajo ¿sí? pero sobre todo hacer aparecer la nariz con algunas pinceladas más chiquitas ¿sí? rodeándola de algunos verdosos para que se vea ligeramente más rojiza esto lo tuve que hacer bastante pronto porque me iba a manejar las relaciones del retrato quiero decir estaba yo como no puedo saber digamos no tengo forma de saber cuán rojizo es el retrato si yo no balanceo bien la temperatura con el espacio ¿sí? o sea me interesa especialmente trabajar eso en la pintura cómo es la temperatura del espacio para ver cómo se relaciona con la figura del ojo esto con esto como bloques este bloque triangular este bloque que atraviesa se siente la continuidad del hombro va hacia atrás este blanco entre comillas blanco grisáceo alto que recorta con el retrato ¿está bien esta altura? esa oreja ¿está bien si yo lanzo una horizontal en la ubicación? ¿sí? luego también ver en la referencia el sentido de la pincelada va hacia arriba construye a favor de la forma va a favor del ambiente o sea es envolvente es cortita es larga ¿sí? es más bien vertical o transversal la forma miren mucho eso si les interesa por lo menos tratar de imitar digamos un pequeño approach de de lo que vemos en la referencia yo creo que es importante trabajar con referencias de pinturas porque les robamos un poco los atajos que tuvieron es muy probable que si uno pinta muchos bocetos y los avanza mucho más de lo que hicimos hoy en un ratito que uno robe de alguna manera observacionalmente las estrategias que tuvo el pintor quiero decir ¿qué estrategia tiene el pintor cuando está trabajando? ¿cómo resuelve los oscuros? ¿cómo resuelve las cargas? ¿cómo es la velocidad de la pincelada? imagínárselo trabajando ¿trabaja parado? ¿trabaja a distancia? ¿trabaja de las masas mayoritarias a las menores? ¿va de lo general o particular? ¿sí? ¿trabaja de fríos a cálidos o al revés trabaja de cálidos a fríos? ¿sí? ¿usa una paleta reducida? ¿usa una paleta amplificada? ¿sí? ¿usa pincel chato? ¿usa pincel redondo? ¿cuántas capas hace? ¿cuántas capas se percibe que hace? ¿elijo entremedio? ¿desarmó entremedio? Steven Hacel hace poquito nos comentaba que Sargent desarmaba la pintura unas 26 veces digo esto porque estamos acostumbrados a pensar que Sargent tiene una pincelada súper suelta y que producto de una respiración honda simplemente lanzaba una pintura maravillosa ¿no? y en realidad tiene que ver con la práctica acida de la constancia y desarmar y armar desarmar y armar si yo siento que la estructura o el plantado no funciona agarro un trapo y lo desarmo para luego plantar arriba ¿sí? por eso es importante arrancar livianito para luego ir corrigiendo o sea pueden al comienzo usar un poquito de disolvente apenitas nada nada para no estabilizar la estructura de la película del óleo y luego ir cargando poco a poco con pinceles más redondos un poquito inclusive que carguen un poquito más que denoten más la pincelada si uno quiere generar ese volumen producto de la carga en la luz y una densidad menor de carga en las sombras ¿sí? no sé si se entendió más o menos lo que estoy diciendo a mí lo que me interesa es sobre todo que se entienda lo importante que es trabajar en la proporción grupal en la proporción grupal y que te entre todo que no queda el borde hay un oxígeno de borde a mí me parece cuasi orgásmico ver un buen plantado o sea que que la figura esté plantada con oxígeno en el lugar indicado y que el ojo se siente invitado a recorrerla sin estancarse en ningún punto a mí da mucho placer pero eso es producto de mucho dibujo hay una frase de Ingress que dice algo así como si colocase en mi en mi pared o en la puerta de mi casa no me acuerdo qué decía exactamente un cartel que dijese escuela de dibujo estoy convencido de que de allí saldrían pintores o sea la forma la se pinta como se dibuja es muy importante el dibujo en la estructura es muy importante el dibujo es muy importante organizar la luz dónde está el terminador dónde está el umbral luz y sombra de dónde viene la luz dónde golpea de manera más perpendicular al objeto tengo que imaginarme la puesta en escena tengo que imaginarme al hombre cerca tener un espejo les decía para ver las temperaturas cómo funciona mi mano la temperatura son verdosas azulinas son acaso azules las venas o más bien es el entorno naranjoso y por opuesto complementario lo leo de esa manera las relaciones los famosos contrastes simultáneos recuerden que no queremos compactas las fosas más bien las queremos abiertas porque hay profundidad y queremos sentir que hay una información que no llegamos a percibir a mayor luz mayor información donde hay luz va a haber carga diversidad de pincelada diversidad de temperatura mayor velocidad de temperatura de pincelada todas las diferenciaciones o los recursos de pintura van a estar expandidos en la luz y van a estar comprimidos en las sombras son trucos que tenemos los pintores para que realmente se perciba el volumen y un último pequeño consejo que les quiero dar tengo unos cuantos puede servir esto lo van a ir viendo cada uno los pinceles chatos más bien en las sombras porque cargan menos esto va a depender igual del gusto personal y nada aquí es una fórmula para ninguna cosa sino solamente les proponemos que lo prueben y los pinceles redondos para las las cargas ¿no? donde quiero cargar más donde quiero simplificar más también uso los pinceles redondos y donde quiero trabajar la compresión de la información en general en general voy a trabajar el pincel chato porque carga más y de manera más homogénea a lo largo del pelo este carga de una manera mucho más heterogénea ¿sí? eso creo que está bueno tenerlo en cuenta y comenzar siempre con pinceles grandes porque quiero trabajar las masas mayoritarias es otra cosa bien bien importante ¿hay preguntas Guido? no preguntas no bueno dice Mateo Ramírez ¿qué diferencia en calidad existe entre el tóxico y el no tóxico? ¿hay algún tipo de desventaja? saludos de Colombia no son cosas distintas o sea qué sé yo entre un rojo cadmio y un rojo pirriol los dos pueden ser un rojo anaranjado pero son distintos algunos pueden ser unos transparentes depende o sea los que eligen a lo mejor en el placer el rojo de cadmio por un pirriol en la paleta es para no intoxicarse Nikan por ejemplo que antes usaba rojo de cadmio usaba blanco de plomo los cambió para tener una paleta menos tóxica aunque hay que tratar en realidad todo en cierta medida como tóxico potencialmente tóxico por las dudas ¿sí? sobre todo si estamos hablando de bueno solventes aunque no tenga olor tiene que estar todo muy bien ventilado porque igual volatilizan ciertas sustancias tóxicas así que y Laura pregunta que ya que lo mencionamos ¿cómo se dispone de los residuos de los pinceles? para hacer el menor daño posible realmente siempre lo lavamos en la por lo menos yo los lavo en la la pileta para lavar los platos y termina en el desagüe cosa que está mal realmente me quiero poner las pilas con eso hay lugares donde o sea lavarlo en un en un balde o en algo que quede el residuo decantado y hay lugares después para disponer de ello la verdad no lo no no conozco ninguno pero hay habría que averiguar sería lo ideal para no seguir tirando residuos de pigmentos y solvente al agua y bueno preguntas no hay más bueno va bien gracias por estar del otro lado un placer ha sido trabajar en este en este mundillo vamos a ir cerrando tengo un último un último consejo ¿qué te parece Ido? a ver consejo que no no tiene tanto que ver con con esto directamente pero creo que les puede ayudar un montón y vamos a aprovechar que estamos acá y que queda guardado y les puede ser útil yo acá tengo por ejemplo una referencia que si si el formato de la tabla era distinta iba a ser esta imagen este pequeño plantado que es mi hermana y mi sobrino de bebé es una foto de referencia es una foto quiero decir este trabajo no sería del natural pero qué interesante tener un espejo para hacer esta imagen para ver las temperaturas como les hablaba recién en mi primera piel y algunos efectos que les pueden ayudar en Photoshop se sienten completamente perdidos con la referencia hay uno que es el cuarteado que es esto que se ve aquí que es la simplificación lo que hace es agrupar las temperaturas y los colores de la de la fotografía el cuarteado es básicamente lo que pasa cuando uno entrecierra los ojos si uno entrecierra los ojos acá van a ver que se simplifican se agrupan que esa sombra le corta la cara a la proyectada dentro del retrato y acá lo que vemos es que es justamente eso que a veces uno haría quizá el ojo acá si uno ve esta imagen quizá haría el ojo acá sin embargo no se ve y cuando lo ves en el cuarteado tampoco se ve aquí importancia ver los filos también los filos de las cargas con filosa es la mancha y cómo se agrupan los valores todo el tamaño de la órbita preocuparse más por el cráneo el tamaño del cráneo más que ojos, nariz y boca y otra cosa que les quería mostrar en este caso es el cuarteado con un registro más de isovalencia o sea, cuáles son los valores que tiene qué valores tiene esa imagen de referencia cuán oscuro o claro es cómo son los valores esto es lo más importante yo podría de acá cambiar el color pensar ¿puedo hacer violeta la sombra proyectada? por ejemplo ¿puedo hacerle el cabello a ella azul? mientras sea tan bajo como la referencia podría funcionar cuando uno trabaja el natural obviamente lo ideal sería entrenar el ojo para que no le haga falta hacer esto pero si en algún momento se sienten perdidos yo creo que la tecnología nos puede ayudar a destrabar eso y cada vez ir dejándola más cada vez ir trabajando más del natural pero hay herramientas también que pueden ayudar un montón a tratar de ver para abrir esa llave abrir esa cancela como diría Berger y poder ver este registro de información simplificada en la imagen de referencia cada vez que miren un modelo entrecierren los ojos para ver la información para ver cómo funciona y ver qué valores tiene bueno cerramos ¿sí? están todos invitados a sumarse al workshop es el sábado 20 de noviembre vamos a preparar ACM cobre tabla papel de diferentes formas si no pueden estar en el vivo lo reciben luego grabado con el material de estudio no se olviden de descargar el ebook que es una maldita belleza que hizo Guido en la solapa de comunidad espero verlos muy pronto dejen su like su comentario su pregunta si no la contestamos si lo estás viendo en el futuro próximo y te agradecemos un montón por estar allí del otro lado está silenciado me parece estoy silenciado ahí va bueno muchas gracias por estar a todos un placer va cerrando va cerrando con los tres puntitos de abajo a la derecha Guido pones finalizar transmisión perfecto y los despedes